Igual, igual, misma historia, igual situación Igual, igual, esto en mi mente está Lo sé, lo sé, necesito motivaciones Lo sé, lo sé, lograré eso y más Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve por favor Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó Parte, enciende, corta, agrega Pela, exprime, mezcla, disfruta Parte, enciende, corta, agrega Pela, exprime, mezcla, disfruta Parte, enciende, corta, agrega Rock Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve por favor Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó Rock, roll Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve por favor Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve por favor Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó 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 Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó